Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com Síguenos en las redes sociales como alistante rd.com Mi cuenta personal Giselle Gisela No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos Buenos días gente bonita Como vieron en el story anterior estoy ingresada en la clínica por neumonía La verdad no estaba pensando en publicar nada pero a fin de cuentas yo sé que muchos de ustedes se preocupan por mí Y me han preguntado demasiado que cómo sigo y yo sé que ustedes se viven esto conmigo por lo que hemos creado Melissa Santo es una joven psicóloga y youtuber dominicana que fue ingresada en una clínica por una neumonía Y decidió hacer un video de cómo es su día en ese lugar con dicha enfermedad Esto desató una avalancha de críticas en las redes sociales Pero no solamente la joven fue criticada sino también el personal médico Tanto la enfermera como la doctora y su familia quienes aparecen en el video para unirse junto a la joven y darle todo el apoyo Así es mi día interna con neumonía Este es el outfit que voy a estar usando Esta es la crema con la que me voy a hidratar el cuerpo porque puedo tener neumonía pero no piel seca Desodorante Humectante labial que sabe a algodón de azúcar Mi crema hidratante que es la de CeraVe Se me quedó el protector solar pero no podemos exigir tanto a pesar de todo estamos en la clínica No es un hotel Mi hermana me peinó, miren que linda y me voy a comer esta galletita de soda Mi gente tengo visita, miren a las gong Y a mi entrenada Llegó mi tía Marisa Me han tratado como reina La enfermera, María Con esto se confirma lo de Google que dice que República Dominicana es el único país caribeño Donde las personas tienen como trabajo soñado convertirse en influencer También decirles que estoy muy positiva No me estoy quejando de nada Porque sé que todo tiene un propósito mayor detrás Ya, la verdad, quiero irme pero a la vez intentando descansar Estoy editando, haciendo lo que me gusta desde acá Así que voy a estar documentando todo en TikTok Y también haciendo un video para YouTube Mientras obviamente me doy mi descanso Entonces gracias por todo y los quiero mucho